Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Oiga, pues, Adán Augusto López Hernández creo que es a la persona que más le puede tener temor en estos momentos, temor político, la derecha que ha estado, bueno, no sé si quieran que no haya ocurrido lo que pasó allá en Sinaloa. Uno de los factores claves que ocupa hoy los comentarios y desde ayer los comentarios respecto a estos eventos allá en Sinaloa fue Adán Augusto López Hernández. No es casualidad, por supuesto que no es casualidad, pero empezaron con la narrativa de que pues no es correcto, que no debe ser, que debe ser un tema de agenda política en la Cámara de Diputados y Senadores, que es la Comisión Permanente, que fue un regalo para Biden. El presidente de la República respondió tajante. Somos un país con autonomía, con soberanía. Sí, en su momento, por hechos violentos, en su momento, el presidente de la República comentó, pues, a mí me ofreció ayuda el expresidente Trump y también Joe Biden, pero pues les dijimos que muchas gracias. Tenemos cooperación, pero no es ningún regalo, son cuestiones de inteligencia, se trabajan en las reuniones que ha repetido una y otra y otra vez el presidente de la República, pero parece que no quieren entender. No, 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 sí entienden, sí entienden. Calderón reconoció a las Fuerzas Armadas, pero no al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Otros hablan de que falló el 2019. Todavía lo sacan. ¿Por qué no sacan lo que está pasando ahorita? Vamos a esta información que es interesante. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que esta captura no fue una entrega a Biden, actuamos con autonomía. Luis Cresencio Sandoval informó del fallecimiento de 10 militares y 21 personas detenidas. No se permite impunidad y no hay asociación delictuosa. Cabe mencionar que no hubo bajas civiles. Es lo que dio a conocer en la conferencia de prensa matutina. Pero sobre todo la posición del presidente de la República de que no hay ningún regalo, ninguna presión y no se aceptaría. Actuamos con autonomía, con independencia. Si hay cooperación, la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano. En ese contexto, déjenme le presento algo que dijo la diputada Cecilia Márquez, porque cómo les ha dado por crear una polémica. Ahora resulta que un juez ya le dio una suspensión respecto a la extradición. Este es un asunto que apenas se está moviendo, no es nada extraordinario. Llama la atención cómo la Sedena, la CEMAR, la Guardia Nacional, todas las fuerzas federales que actuaron en este evento, cuidaron en extremo lo que es la seguridad de los civiles. Incluso, bueno, no se tiene conocimiento de los civiles fallecidos, fueron integrantes de esa banda que opera en Culiacán. No hay protección para nadie, pero aparte de todo eso, lo que dice la diputada Cecilia Márquez Alcadef de Morena, Cecilia Márquez Alcadef Cortés de Morena, obviamente tenía que haber respuestas y las hubo. Mire usted, cheque lo que dijo esta diputada, le doy una versión corta, así breve, de lo que comentó, y que es una gran realidad, solo que no lo quieren entender o no les conviene. Cheque usted. Duele escuchar a la pseudoizquierda traidora de todos sus principios al aliarse contra la ultraderecha retrógrada. O a los intelectuales orgánicos que se tropezarían por ocupar una embajada. Pero es un honor reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador es digno del Nobel y cuando habla de nosotros, habla de todos y no de unos cuantos. No es un palurdo y grotesco como Vicente Fox o el delincuente espurio de Felipe Calderón que dio al traste con la relación México-Francia por un montaje del narcotraficante Genaro García Luna. O donde está libre aún una mujer como Flores Casés que mostró en una realidad internacional, en un documental, que ahora lo pueden ver para que ustedes sepan la verdad. El mismo Calderón hizo el ridículo a nombrar a Jorge Cermeño, a Francisco Barro Terrazas, a Fidel Herrera, a Luis Felipe Bravo Mena con su premio en el Vaticano. Y la lista, la lista, más para allá, más para allá. Eduardo Medina Mora y qué decir del tropiezo de Marisela Morales y Bañez. La verdad es que ustedes sí corren, pero huyen, huyen como están prófugos todos aquellos que no quieren enfrentar sus delitos como los que tienen algunos expresidentes. Y con el permiso, desde luego, de toda esta soberanía, les recuerdo que nosotros tenemos el llamado de defender a los mexicanos. La lealtad a México y a su soberanía, a la Constitución, nos llama, nos llama en este momento. Y es ahí donde nosotros debemos mostrar lo que siempre ha mostrado nuestro país. Altura en la diplomacia, porque es un ejemplo no solo de nuestra patria, sino a nivel internacional, porque ha promulgado siempre la paz, jamás la guerra. Bueno, parte de lo que dijo la diputada, es cierto, los que corren son los panistas y corren, no porque quieran estar en Franca Correa, sino en huidas, huidas descaradas. Le digo que el tema de este operativo estuvo a cargo, obviamente, de las fuerzas federales, que son las que realizan el trabajo, pero tuvo una participación destacada el jefe de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. De acuerdo a los informes que se manejan en los círculos de seguridad, la estrategia entre las secretarías de la Defensa Nacional, la de Marina de Seguridad y la de Gobernación de Adán Augusto López, con la detención de Ovidio, presunto líder de la facción Los Menores, fue parte fundamental. Más allá de las críticas por los abrazos y no balazos, los expertos señalan la buena coordinación de la Secretaría de Gobernación con los gobiernos estatales, protección civil y los encargados de seguridad del país que resultó en esa captura. En conferencia de prensa y acompañó a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, pasado el mediodía, confirmó la detención de Ovidio Guzmán, el presunto líder de esa banda. El operativo se fue realizado con planeación, la coordinación institucional y los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, así como tras seis meses de trabajo de reconocimiento en el área en la que operaba la organización. Y bueno, sí es cierto, estos son los que operaron, la CEMAR, la Guardia Nacional, Rosa Isela Rodríguez, no hay que demeritar el trabajo de nadie, de Luis Cresencio Sandoval, que por cierto lloran mucho porque, no, ahora es que al presidente le espantaron los mandos militares para ocultar sus errores en el 2019, todavía le lloran al 2019, y ya ha visto usted el lado sincronizado de la derecha, sacan de contexto lo que declara el presidente, el coronel de infantería y litigante en tribunales, castrense Eduardo Navarrete Montes, inactivo de 2013 por un problema con mandos superiores, pues señala que en 2019 no hubo una investigación adecuada. Bueno, pues esto ya es a toro pasado, desde luego que son personajes que gustan de no entender la nueva realidad del país. El presidente dijo, nos han ofrecido tantas cosas, pero no las hemos aceptado, porque somos un gobierno independiente. Eso cala hondo en la derecha. Bueno, apenas va empezando. Yo tengo la idea de que serán estos dos años próximos del gobierno federal los que apuntalen el trabajo, y puede caer Calderón, ya lo tienen la mira, y pueden caer otros. Esto no se va a detener. Creo que es el cierre en un área donde la seguridad se privilegia en beneficio de la población. Pues ahora que ya nos gustaron los abracitos del presidente, ¡qué barbaridad! Escuche algo de lo que dijo el presidente, breve. Actuamos con autonomía, con independencia. Sí hay cooperación, y la va a seguir habiendo, pero pues las decisiones las tomamos como gobierno soberano, independiente. Y estas decisiones las tomamos en el gabinete de seguridad. Y hay instrucciones que no se tienen que estar repitiendo. Ya sabe la Secretaría de Marina, de Defensa, la Guardia Nacional, que no se permite impunidad, que no haya asociación delictuosa, que se permita entre autoridades y la delincuencia. Y la delincuencia, que está bien pintada la raya, que no es como antes, de que no se sabía dónde terminaba la delincuencia y en dónde comenzaba la autoridad, porque no había línea divisoria, al grado, como sabemos que los encargados de la seguridad pública estaban prácticamente al servicio de la delincuencia. Entonces, por eso, pues pueden inventar lo que quieran. Bueno, eso es lo que el presidente dejó en claro. No hay ninguna acción que tenga que ver con quedar bien con Biden o con Trudeau, no. Ahí tiene usted en pantalla a uno de los operadores de estas acciones, que creo le tienen que empezar a tener algo de mucho respeto. Es el secretario de Gobernación, pero aparte, es el encargado de coordinar junto con Audumaro Martínez, que lo tiene ahí al lado derecho, a un lado de Ricardo Mejé Verdeja. Las cuestiones relacionadas con seguridad, es el jefe de inteligencia nacional. Y Adán Augusto, pues, empieza a tener una presencia preponderante en esto que se viene que sería, pues, prácticamente la parte más fuerte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, porque recordemos, ya lleva sus cuatro años, faltan dos para concluir su mandato, y creo que se viene lo más sabroso. No es casualidad de que Felipe Calderón se haya ido a residir a España. Desde allá manda sus tweets, sigue ahí, este, metiendo ruido. Pero las acciones de Adán Augusto, las han mencionado incluso a nivel público, y nada más fueron dos, tres cachetaditas, y ni siquiera fue tanto, cuando recordó aquel operativo fallido, denominado Rápido y Furioso. Adán Augusto trae una, obviamente, trae una instrucción, no es una acción en solitario, es decir, que decida él, sino que está atento en las reuniones del Gabinete de Seguridad, las que se realizan de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad se reúne, analizan, llevan sus propios métodos de investigación. Entonces, eso de que es un regalo les tapa la boca con todo. Pero más allá de eso, creo que los prianistas están muy preocupados, porque si se vienen acciones legales, tendríamos que hablar de Felipe Calderón de Peña Nieto, y tendríamos que hablar de muchos mandos, bueno, César Duarte ahí en Chihuahua, y hasta Marú Campos por el asunto de Chihuahua, la fuga de de reos en el penal, en Ciudad Juárez. Podríamos hablar de muchos temas, el mismo Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca, el que salió este de la cárcel. Bueno, es que hay tantos temas en materia de seguridad que cuando se empieza a operar, a dar resultados, y resulta que ellos no están conformes. Esos nunca van a estar conformes con nada, son politiqueros, todo lo quieren politizar. Pues aquí está la respuesta, se llama Adán Augusto, es el brazo derecho en estos momentos del presidente de la república en temas de política interior, del poder legislativo, del poder judicial, obviamente con el gabinete de seguridad, y pues propios extraños le reconocen el trabajo realizado. Se perfila en primerísimo nivel, no nos dejen las elecciones, en los trabajos que se vienen, y eso va a ser sumamente interesante. Estén atentos. Amigas, amigos, yo regreso con más, más información.